¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Fuera del Área, porque en esta oportunidad es hora de reír, es hora de pasarlo bien y rememorar momentos icónicos de la televisión chilena. Estoy con el señor Cristian Enríquez. Muchas gracias. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Contento de estar aquí contigo después de tantos años compartir otra vez un escenario, un set de televisión. Lo estábamos recordando y yo no me acordaba mucho del episodio, pero fue espectacular esa pasada que nos pegamos. Sí, pues sí, pues que la gente quizás, algunos de nuestra edad se pueden acordar perfectamente que estuvimos en Morandé con compañía, tú, con la Rupertina. Vamos a buscar ese video. Lo puedes buscar la producción rápidamente, el video de la Rupertina. Con Mauricio y Milla. Mauricio y Milla con la Rupertina. Qué episodio, porque nos enamoramos. Sí, pues. Tuvimos algo. La película que tú nos llevaste ahí era muy entretenida también. Un personaje icónico también. Ese personaje, Mauricio y Milla, era un personaje. Sí, pues. También, pues. También era un personaje y muy bueno, muy cotizado en esa época también. Sí. Muy cotizado. Igual que la Rupertina. Igual que la Rupertina, justamente. Estaban en su momento pic. Sin duda, sin duda, compadre. No, pero lindos momentos, pues. Lindo recuerdo. Un momento que nos ha dejado la televisión y con un rating espectacular también. La rompimos. O sea, en ese tiempo, 40 puntos tirábamos como si nada, así. No, qué locura. ¿Cómo era la televisión antes, compadre, ah? Sí, no, era increíble, güey. Increíble, maravilloso, porque había un piso de 20 puntos, ¿cachai? Que es una locura. Hoy día no lo marca nadie. No, pues hoy día yo creo que el que más marca puede llegar a ser 12 puntos. 12 puntos, 13 puntos. Claro. Así como una locura, picamos 15 puntos. ¿Echáis de menos esos programas de humor tan bonitos? Sí, sin duda, porque se acabó, no hay. No hay programa de humor hoy en día, ¿cachai? Se trató de hacer uno con el Antídoto. Sí, pero no... No, no era otra cosa. Es que es difícil, la verdad, entrar justo encima en el mismo canal, entrar después de un tremendo programa como era con compañía. ¿Era un container de contenido? Sí. Era una maravilla. No, si era... O sea, los productores, los libretistas, era una bala de hacer libreto, tú cachai, que antes íbamos todos los días, ¿te acuerdas ahí? Todos los días, po. Entonces había que todos los días crear rutinas nuevas y darle, y darle, y darle, para poder mantenerse vigente y en pantalla con esa sintonía tan alta, po. Y claro, y mantenerla era una locura, porque aparte tenía ahí 20 puntos para arriba todos los días. Sí. O sea, tenía ahí una cantidad de gente que te estaban viendo millones y millones de personas. Era increíble. Y la responsabilidad que tenías tú de mantenerlos, ¿te acuerdas? Que hay que vivir y desvivirte con el programa, ¿no? Sí, o sea, de hecho, yo me acuerdo que antes íbamos 5 días en la semana, y de los 5 yo iba a 3, 4 días, ¿te acuerdas? Y un día hacía Roberto, al otro día hacía Robertina, después me tocaba hacer Michael Pérez, después hacía Luis Miguel. Luis Miguel. O hacía, no sé, me tocaba hacer a Américo, al Quique, hice varios. ¿Y cómo funciona tu cabeza para generar tantos personajes y hacerlos también? Bueno, obviamente uno detrás de, tiene un equipo. Ya, tiene un equipo de trabajo, sí, por supuesto. Entonces, y ahí uno se le van ocurriendo cosas y uno dice, oye, ¿sabes qué se me ocurrió hacer un personaje de una guasita, qué sé yo? Bueno, y ahí el equipo se encarga de, ya, hagámona. Y empezamos a escribir la idea, los chistes, por dónde la llevamos. Ya. ¿Cachai? Y así iban surgiendo los personajes, prácticamente. Pero la mente creativa de Morandego Compañía era flash, rápido. Oye, ¿tuviste esa habilidad de chico? Fíjate que no tenía idea, porque yo, si bien es cierto, yo soy de circo y fui payaso. Fui payaso hasta los 20 años más o menos, pero entre medio o menos, en ese periodo de los 16 a los 20, yo hice Ruperto. Ahí nace Ruperto, en el circo. Y después, cuando ya entro a la tele, no, 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 yo no tenía idea que podía hacer tantas cosas. Yo creo que los productores de Morandé vieron en mí un diamante en bruto donde podían sacarle brillo, ¿cachai? Y pulirlo. Ya. Y así fue, o sea, yo después ni yo caché todo lo que yo podía hacer, todo lo que yo hice. O sea, que te fuiste dando cuenta en el camino que podías hacer muchas cosas. Exacto. Ahora, obviamente, sin duda que el talento también ayuda un poco. Y mi, y mi, mi, ¿cómo se llama? Mi, ay, mi experiencia en el circo me llevó a hacer eso también, ¿cachai? Porque yo creo que uno de los mejores escenarios y una de las mejores escuelas, sin duda, es la pista de circo. Oye, partiste en el circo de los Mazzini. ¿Ahí te enamoraste del circo? Bueno, la verdad que yo partí en otro circo. Mazzini fue el que me dio como a conocer. Ya, el que te hizo más conocido. Claro, sí. Ahí, con el circo Mazzini, yo salto de ahí a la televisión, ¿cachai? Y cuando yo estaba en el Morandé, cada vez que yo entraba, yo nombraba al circo de los Mazzini. Porque yo decía, oye, el circo de los Mazzini. Ah, tiraba ahí el dato. Y la gente ahí se le quedó en la memoria que yo venía del circo de los Mazzini. En el circo de mis padres, cuando ellos tenían circo. Y después hice otro circo también, que recorriendo el país. Pero el Mazzini fue como el que me hizo más conocido. Es linda la vida del circo. Precioso, es precioso. Porque es una vida donde tú prácticamente igual eres libre. ¿En qué sentido? Puedes recorrer el país, conocer gente nueva, conocer lugares nuevos, viajas. En la noche solamente tú, bueno, obviamente están las horas de ensayo. Pero cuando tú trabajas, tú entregas el 100% durante, en el caso mío, durante 20, 25, 30 minutos. En el caso de un artista, 6, 7 minutos. Y después disfrutas, al otro día sales, te levantas, vas al supermercado, recorres, ¿cachai? Es como un más libre. Los niños tienen la posibilidad de estudiar vía online, como lo hicieron los míos, por ejemplo. ¿Los estudiaron todo online? Sí, prácticamente todos sus estudios hicieron online. ¿Y ellos trabajan contigo en el circo también? Sí, sí. Antonella, que es la mayor, trapecista, trabaja conmigo. Te está acompañando, idea. Está acá. Qué maravilla poder compartir con tu hija este tipo de cosas también. Sí, pues de hecho Antonella este año, la temporada de septiembre de este año, incursionó por primera vez en la actuación. Yo hice una... Ahí está, ¿eh? Mira qué linda foto. Ahí está, sí. Y eso que ahí está chiquitita, debía tener como 14 años ahí. Como 14 años tenía ahí la Antonella. Y ahora se está dedicando a la actuación con nosotros en el circo. Por primera vez tomó el rol de un personaje. Porque la obra que yo tengo en el circo, que se llama, era hace una vez un Príncipe Azul. Ya. Donde el Príncipe Azul era Ruperto, obviamente. Ya. Pero dentro de la obra también hay un antagonista que es una bruja influencer. La bruja influencer. Y la hace la Antonella. ¿Cachai? Que lo hizo muy bien a la perfección y ahí está incursionando en otro ámbito. Pero ella siempre ha trabajado conmigo y ahora ya desde lleno en el tema del escenario. Y mi hijo, el más chico, que es chico de edad, pero deporte casi como tú. Mira, metro ochenta y siete para arriba. Sí, de medias como un ochenta y cinco es Cristian. Mira qué maravilla. Dieciséis años. Dieciséis años, va a ser una bestia. Y él está dedicado a lo que es iluminación y sonido. Iluminación y sonido. Esto trabaja tras bambalinas. Exactamente. Oye, ¿cómo es trabajar con tu hija? Es rico, o sea, es bacán. ¿Cachai? Es bacán porque, si bien es cierto, cuando yo me inicié en esto, tú nunca pensás que vais a poder compartir escenario con tus hijos. ¿Cachai? No, pues muy difícil. Claro, pues entonces de repente ver a la antonera chiquitita así, y de la noche a la mañana, está trabajando contigo. ¿Cachai? Trabajando de par a par contigo y es lindo. ¿Cachai? Nunca piensa lo que puede llegar a hacer con tus hijos en ese sentido. ¿Tú pensaste alguna vez que podías vivir del circo? ¿Cómo se estableció eso? O sea, yo como toda la vida he sido del circo, siempre en mi vida estaba en el circo. Disculpa que no sé si el aire, pero me estaba... Sí, está un poquito de aire, vamos a dejarlo. Bueno, yo siempre he sido del circo y he vivido toda la vida en circo. Mi fuente de trabajo es el circo, y todo lo que he tenido antes de televisión siempre fue del circo. ¿Nunca lo dejaste de lado? Nunca, o sea, la única vez que yo dije de lado al circo fue el año 2012, que me retiré, pero el año 2013 saco el circo de Ruperto, porque antes yo trabajaba para circos. Perfecto. Trabajaba para el circo de los Macini, trabajaba para los circos, y tomé la decisión de hacer el circo de Ruperto en el año 2013. Y claro, aparte de ser una fuente económica para uno, también nos lo hace, es una fuente laboral para los artistas. Para muchísimos más. Y para mucha gente, ¿cachai? Porque no solamente están los artistas, o sea, están los propagandistas, los representantes, la gente que vende boletos, los que cortan los boletos, la gente que arma, desarma el circo. ¿Cuántas personas pueden llegar a trabajar? Yo, en el caso del circo, nosotros tenemos alrededor de 35 o 40 personas. Mirá, es una fuente de trabajo laboral para muchos personas. Exactamente, claro. Y no solamente eso, porque después cuando tú vas a las ciudades, viene la otra fuente de trabajo que también creas, que es para cuando contratas publicidad en radio, diario, la gente que te trae lo vestible, lo comestible, todo lo que va en el bufet, todas esas cosas. Perfecto. También genera ingresos para otras personas. Para otras personas. Oye, ¿cómo es un día tuyo en el circo hoy día? Bueno, yo no soy de esos de tratar de descansar lo más que puedo, cuando tengo cosas que hacer, como entrevista, qué sé yo, me levanto súper temprano, cuando no, me levantaré como a las 10 y media del día, tomo desayuno, almuerzo tranquilo, salgo a recorrer con mi señora, o cuando puedo con mis hijos, y voy a, no sé, al mall, qué sé yo, si estoy en Santiago, o de repente estoy fuera de Santiago, y hay alguna parte turística linda para conocer, salimos, y eso es como un día, cuando tengo cosas que hacer en el circo, como por ejemplo, tengo que repasar texto o ensayar, ya eso lo hacemos o después del show, o al otro día unas dos o tres horas antes del show. Oye, ¿fue siempre tu sueño tener un circo? O sea, nunca me imaginé yo poder tener un circo, la verdad. Era como un sueño. Sí, o sea, claro, después cuando ya se realizó, sí, por supuesto que fue un sueño de poder tener tu propio circo, y es lindo, aparte también, trabajarlo también con tu familia, ¿cachai? Oye, ¿tu señora es qué rol cumple en esta...? Ella es la administradora. La administradora. Sí, ella es la que... la cortácula. Ella es la cortácula. La que manda, finalmente. Sí, pues ella es la que ve todo el tema ahí del tema de las lucas, de pagarle a los artistas, de ver el tema de los gastos y cosas así. Buena para los números. Exacto. Ella es la matea en ese sentido. Oye, ¿pensaste en algún momento que podía vivir del circo? ¿Que podía vivir del circo? Sí, claro. Claro que sí. De hecho, obviamente, después que se termina el tema de la televisión, o Moroteco en Compañía, yo relativamente, gracias a Dios, me quedé tranquilo, ¿cachai? Porque tenía una fuente de trabajo. Claro. Que eso es súper importante. Así que, después de que se terminó Morandé, yo seguí trabajando en mi empresa, el circo, y en paralelo los eventos. Entonces, te podría decir que hasta el día de hoy estoy bien, gracias a Dios, no me falta nada. Hoy el circo, el 18 de septiembre, ¿cómo fue tener tres funciones diarias en la temporada? ¡Guau! ¡Guau! Un gran desafío, ¿eh? Sí, o sea, es complejo. Y aparte que estas fiestas patrias fueron hartos días. ¡Oh, fue una locura! Sí, pues normalmente a nosotros nos agarran tres días de fiestas patrias, ¿cachai? Que son tres funciones. Tres, tres, tres. Ya, son nueve. Claro, ahora nos agarró como un día martes, miércoles creo que hicimos tres. Martes tres, miércoles tres, jueves tres, viernes tres, sábado tres, domingo tres. ¡Oh! Bueno, así fue, nos mandamos como veintitantas funciones en una semana. ¿Cómo aguantáis? O sea, nosotros tenemos el ritmo, el ritmo de competencia, como se dice, lo tenemos, ¿cachai? Porque como somos de circo, sabemos, estamos acostumbrados a eso, pero no deja de ser. Bueno, o sea, terminó la función que empieza a las tres y media, la función de una hora cuarenta y cinco, y tenés como media hora para la otra función. No alcanzáis ni a descansar. Bueno, sopeado así para cambiarse ropa, abanicarse un poquito y vamos con la otra, ¿cachai? Ya, pero eso te ayuda un poquitito para la dinámica, porque finalmente estás concentrado. Sí, por supuesto, por supuesto, como te digo, nosotros en ese sentido estamos acostumbrados. Cuando tú empezás ahí, sí te cuesta. Cuando empezás el ritmo de competencia, te cuesta. Al principio. Pero después ya que la agarrás, te vais, po. Es como cuando empieza el partido, es todo más complicado y después ya agarrás vuelo. Exacto, los primeros cinco minutos o diez minutos andáis medio ahogados, y después ya agarrás, te exigenás y ya te vais, ¿cachai? Es como lo mismo. Oye, ¿cómo te preparáis para eso? ¿Para qué? ¿Para partir esta seguidilla de funciones tan fuertes? Bueno, primero que todo yo creo que hay que prepararse mentalmente, ¿cachai? ¿Tenía algún tipo de rito, concentración, algo? No, yo lo que hago es, bueno, hoy en día me preocupo harto también de comer bien. De comer bien, la alimentación es fundamental. De hidratarse bien. Y bueno, en esta producción que hicimos este año, nos tocó bastante, bastante ensayo. Ensayamos casi como una semana antes de poder estrenar, entonces veníamos con harto ritmo de competencia también. Ya, perfecto. Ahora, la gira... Los ensayos son como un show completo. Como un show completo. Sí, primero, primero, claro, primero se hace normal, ¿cachai? Se leen textos, ¿cachai? Se leen, nos sentamos, leímos un texto, tomamos un café. Después ya nos paramos y empezamos a movernos, ¿cachai? Y después ya lo hacemos en el escenario, con música, sonido, efectos, qué sé yo. Y después ya nos tiramos. ¡Qué maravilla! Oye, ¿de dónde viene la idea de la bruja influencer que me comentabais? ¿Cómo nace? Nace porque la obra que hicimos, que se llama, era hace una vez, Un príncipe azul. Que Ruperto es un príncipe azul. Y Ruperto es un príncipe muy popular dentro del reino. ¿Ya? ¿Cachai? Es muy famoso. Mira. Tiene muchos seguidores alrededor del mundo, ¿cachai? Claro, entonces nosotros dijimos, como está tan mediático el tema del teléfono, de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, y vos cachai, porque todo el rato estamos todos así, estamos en la mesa almorzando y estamos así, entonces nos tiene súper consumido el teléfono. Entonces dije, yo quiero hacer esto, pero quiero entregar un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Dije yo, hagamos que el Ruperto sea un personaje, un príncipe azul, que sea muy famoso en las redes sociales, pero llama la atención, capta la atención de una bruja influencer. Ya. Que su único fin es poder quitarle sus seguidores al príncipe azul, ¿cachai? Y robarle sus seguidores y su belleza para poder administrarlo ella, ¿cachai? Es como una maléfica... Ya, perfecto, lo entiendes. Entonces, pasa eso, ¿cachai? Se crea la historia, Antonella, que es la bruja influencer, hechiza al príncipe azul y le quita a los seguidores. Y Ruperto, el príncipe azul, se embarca en una épica aventura en búsqueda de esta bruja malvada para poder recuperar a sus seguidores. Durante el show van pasando muchas cosas, aparecen muchos actos que están caracterizados y ambientados con algo, por ejemplo, aparece Capricita Roja, elfo, aparece un Hércules y Magara, el señor de los anillos, y va, tiene una historia muy linda, ¿cachai? Qué entretenido. Y entremedio aparece la bruja influencer también, hacer su intervención, donde habla de que ella habla con Ciri, es como el espejo mágico, dice, Ciri, dime quién es la persona con más seguidores de todo el reino, bla, 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 ¿cachai? Entonces se quiebra también ahí, y al final del show se genera algo muy bacán porque se encuentra finalmente el príncipe azul con la bruja influencer, ¿cachai? Y para poder recuperar a sus seguidores se genera un desafío entre ellos dos, que es quién es mejor haciendo TikTok en vivo, ¿cachai? Y el que gana se queda con los hijos. Ya se me echó de hacer el TikTok ahí mismo. Exacto, sí, por ejemplo, si Ruperto llega a perder, será convertido en sapo y los seguidores irán para siempre para la bruja. Y si el príncipe gana, la bruja le devuelve a su seguidor y su belleza con algo muy bacán. Ya, pues entonces se genera el TikTok y, bueno, Ruperto obviamente le gana, ¿cachai? Ya. Y ahí el público revienta, ¿cachai? Sí, va a quedar acá. Y la bruja le entrega a sus seguidores con unos pases mágicos, y qué sé yo, con relámpago y toda la parafernalia. Y en ese minuto se genera un quiebre, Mauricio, durante el show donde Ruperto se emociona y entrega un mensaje a la gente y le indica y le dice cuál es la importancia de la familia más allá de las redes sociales, ¿cachai? Ya, mira, qué bueno. Claro, que hoy en día estamos muy sumergidos en el tema del teléfono y no somos capaces de compartir con nuestros hijos, porque no nos damos cuenta que los niños, no todo el tiempo van a ser niños, ¿cachai? También va el mensaje para los niños que aprovechen a sus papás, porque los papás tampoco son eternos. Exacto. ¿Cachai? Entonces el mensaje muy lindo que, bueno, se pica la cebolla. Sí, te entiendo. ¿Cachai? Yo tengo, por ejemplo, bueno, justamente en base a eso, yo tengo prohibidos los teléfonos en la mesa. Qué bueno. Sabés que tenemos una conexión súper bonita con mis niños por lo mismo. Teléfono en la mesa, se deja, se suelta, se conversa, se cena todo junto. Yo termino a las 8 de trabajar y a las 8 y cuarto, 8 y media, estamos cenando todos juntos. Qué bueno, me parece perfecto, me parece perfecto. Y eso es lo que tenemos que hacer todos, ¿cachai? Eso es lo ideal. Es lo ideal, porque si no, al final, conversemos por WhatsApp, ¿cachai? Totalmente. Sí, pues. Oye, pasó volando el primer bloque, ¿nos vamos a hacer una pequeña pausa comercial? Vale, vamos, vamos. ¿Qué seguimos? Dale, pausa. Ya volvemos acá junto a Cristian Enrique. Atención, cracks. La emoción de la Champions, la Libertadores y las eliminatorias sirven mejor en la Tanguin, el sitio de apuestas favorito de todos los chilenos. Además, tienen más de 4.000 juegos online donde puedes probar suerte. Regístrate ahora con el código PINIGOL y te regalan 5 lucas para jugar. La Tanguin, sabes apuestas, ganas. La Tanguin, el mejor sitio de apuestas online que paga al toque. Con una excelente atención y una experiencia de jugar como si realmente estuviera en el casino. Ponte zorro y recibe 5.000 pesos de oro sin depósito. Regístrate y gana. La Tanguin, sabes apuestas, ganas. Ya estamos de vuelta junto a Cristian Enrique que nos está acompañando y contando todas sus historias y lo que está viviendo en el circo. Pero hay un personaje que no podemos dejar de lado. Porque en Olmue hiciste la Rupertina. Ah, sí. Bueno, yo he estado cuatro veces en el Festival de Olmue. Que es muy bueno. Es que es muy lindo ese festival. Me encanta, me encanta. Porque es como... Yo me siento como que estoy en el circo, güey. En serio. Sí, porque tenés la gente ahí mismo. Sí, está ahí mismo. Es como súper cálido, ¿cachai? Claro, se ve ahí. Es súper, súper rico ese festival. Me encanta. He estado cuatro veces ahí. He estado... La primera vez que estuviste fuiste con Ruperto. Con Ruperto y estuve con Leo Caprile. Con Leo Caprile. Sí, que fue muy bueno ese show. La segunda vez también estuve con Leo y ahí fue ya... Si no me equivoco, creo que hicimos una... Hice la obertura con el circo en esa vez. Fue en 2007. Mira. Fue la obertura de Olmue con el circo. Y aparece Ruperto. ¡Qué hermoso! ¿Cachai? Después, la tercera vez, fui con la Rupertina, si no me equivoco. Rupertina y Miguelito. ¡Buey! Mira, así fue. Y la última que fue ahora el 2020 fue Ruperto y Rupertina. Los dos. ¿Y a cómo fue esa experiencia? Puta lindo, güey. Fue bonito. A su vez, igual fue un poco difícil porque estábamos en un momento complicado del país, porque estábamos en un momento complicado del país, el estallido social. Claro, entonces se generaban muchas cosas ahí. Se gritaban hasta cosas que en el público también se escuchaban ahí, que gritaban contra el programa de nosotros, ¿cachai? Pero en lo personal, yo quedé muy contento porque me fue muy bien en todo sentido, en rutina y en sintonía. Me fue súper bien. ¿Cachai? Pero el contexto y el ambiente era súper complejo, de hacer humor en ese entonces. Era muy difícil, ¿no? Sí, porque todos nos criticaban, todo ese tiempo, todo el mundo quiso sacar el programa en esa época, ¿cachai? Y nos funábamos. Apareció la Rupertina feminista. Claro. O sea, de hecho, hubo una crítica hacia la Rupertina, o básicamente a mí, que a la larga me dio un poco de risa porque me criticaron el que decían que yo me burlaba de la mujer haciendo la Rupertina. Era un gran ejemplo para la mujer en la Rupertina. La Rupertina de ese entonces salió con un pañuelo verde, empoderada, qué sé yo, apoyando, pero así todos me encontraron que me estaba burlando de la mujer. No pesqué, obviamente, porque escuché que no iba al caso, nunca fue mi intención de hacer eso, pero recuerdo que en ese momento sí me llevó un... No a mí, ¿cachai? Pero a mis productores, a mi director. Sí, dijo, oye, mira, dijeron esto, que te estáis burlando de la mujer porque había... Había salido con la Rupertina y el pañuelo verde, qué sé yo. Qué sensible que nos pusimos también. ¡Bueno, graves! Nos pusimos graves. Muy graves. Terrible. Oye, ¿pensaste que tendría tanto éxito con esos personajes en los festivales? No. No, porque... A ver, yo creo que a ti también te pasa. Tú confías mucho en tus capacidades cuando juegas la pelota. Sí, por supuesto. Tú sabías lo que rendí, tú sabías lo que pudiste. Yo también sentía lo mismo. Yo sabía mis capacidades, sabía hasta dónde podía, ¿cachai? Pero obviamente después cuando ya tú la revientas, ya eso ya... No, ya... Cuando te mandáis tres pepas de otra hueá, vos. Exacto. Sabís que podís jugar bien, pero que te vaya a hacer la figura en la cancha de otro tema. Exacto. Bueno, a mí me pasó algo similar, porque Ruperto fue un exitazo. La Rupertina igual. Después viene Michael Perry Jackson, que fue otro exitazo, ¿cachai? Y después hago otro éxito que a mí me encantó mucho, que fue Pablo Escobar. O sea, pongámoslo que fueron cuatro pepas, ¿cómo decís tú? Cuatro pepitas. Cuatro pepitas. Claro. El póker. Claro. Oye, ¿y cómo te tomaste el desafío de generar una rutina diferente en tan poco tiempo? ¿Rutina diferente en qué sentido? ¿La primera vez que fuiste a Viña? Ah, bueno, o sea, fue súper complejo en el sentido de que fue rápido, porque yo me acuerdo que en el 2006, cuando hice el Festival Dolmue, y en el 2006, en febrero, hago Viña, ¿cachai? Bueno, ahí fue una locura, fue una locura porque yo, ahí ya... Pero quiero que me contí, ¿cómo te llegó la oferta y cómo te la tomaste? Yo hago el Festival Dolmue y al otro día suena el teléfono. Ah, estáis hueleando, pero así... Y en ese entonces a mí me manejaba mi suegro, ¿cachai? Tomás, Tomás. Entonces me llama mi mamá y me dice... Y mi suegro era chofer de camiones también, ¿cachai? Ya, perfecto. Del circo. Ya. Entonces me cuenta mi suegro cuando llegamos allá a la Serena, porque en ese día, cuando yo hice el Festival Dolmue, el circo estaba en Quintero y se estaba cambiando a la Serena. Y mi suegro me llama el otro día y me cuenta, me dice... Oye, Cristian, ¿sabés qué? Me llamaron de Canal 13, me llamó Ricardo de la Fuente. Ya. Y me llamaba por eso, porque te quieren pa' Viña, güey. No, le puedo creer, en serio, sí. Y me dio risa, pues me dijo, porque, ¿sabés qué, puta? Me dijo, me dio vergüenza decirle que estaba arriba el camión, güey, porque me llaman... Suena el teléfono y... Aló, sí, hola, me dice, soy Ricardo de la Fuente, Canal 13. Oye, quiero hablar contigo por el tema de Ruperto, pa' Viña. Dice, oiga, mírenme. Dice, mire, en este momento estoy en la oficina, en una reunión... Estaba arriba el camión, güey. Y me dice, güey, me dio vergüenza decirle que estaba arriba el camión, güey. Entonces le dije, ¿me puedo llamar una hora más? Ah, yo salgo de la reunión en la oficina y me llama... Es extraordinario. Claro. Entonces dice, me bajo el camión, güey, y me llaman de nuevo. Y fue todo rápido, Mauricio, porque lo llamaron a mi suegro como a las tres... Como a la una, una, medio día por ahí. Y a las cinco de la tarde tomó el avión en la Serena y viajó a Santiago. A juntarse con ellos. Al tiro. O sea, me dijeron, güey, está el pasaje tuyo en la Serena, en el avión. Quiero que te vengas acá a las cinco de la tarde para que veamos el tema del... Y fue flash. Fue la llamada, llegó el camión, se bajó, se metió a su casa, Tomás. Se duchó, se cambió ropa al aeropuerto y se fue. Mira. Así fue todo, compadre. Así de rápido. Qué bonito, qué la raja. ¿Qué pensabais tú en ese momento? Mira, yo estaba en una... Yo estaba como arriba de la pelota, Mauricio, güey. Yo no cachaba porque... Con demasiado éxito, estaba ahí tan eufórico todavía. Era una cuestión de todos los días que Ruperto salía de la portada de Diario, en la cuarta, en la última. En todos lados. Todos querían saber quién era el que hacía el Ruperto, quién era el que estaba detrás del personaje. Claro. ¿Cachai? Que entreparece mi primo, que yo tengo un primo que se parece harto a mí, güey. ¿Ya? ¿Cachai? Y se sacó fotos por todos lados. Se llevó todas las portases. De hecho, mi hija, la tonela estaba chiquita, tenía como dos años y tanto. Y se sacó una portaste, güey, con la tonela en brazos, dijimos... Y me dio mucha risa porque en la última noticia dijo... ¡Encontramos a Ruperto! Andaba con su hija. Y no era yo, güey. Era tu primo. Yo era mi primo, güey. Así que fue una locura. Fue una locura porque... Y a la vez estresante porque llegaba un momento que yo no podía salir de la casa rodante. No podía salir, compadre. Una locura, ¿no? Sí, me andaban todos buscando, güey. ¿Cachai? Era como más buscado. En serio, porque querían sacar una foto del personaje que hacía... De la persona que hacía Ruperto. Y, bueno, en ese entonces hicimos la rutina mientras estábamos en la Serena. Invitamos a Sergio porque Sergio fue el animador que estuvo conmigo en Viña. Ya, perfecto. Y se fue a vivir con nosotros como cuatro o cinco días. Estuvo con nosotros, Sergio. Mira. Empapándose un poco de la rutina. Ensayábamos. Perfecto. Y qué sé yo. Así que nada, los tiramos en Viña con Sergio. Que Sergio fue muy mateo, compadre. Se aprendió el texto a la pata. Porque si no es por eso, güey, nos vamos a la cresta. Todo el mundo ya sabe, lo he contado en muchas entrevistas, que a Sergio se le fue el sono adentro del escenario. Se le fue, quedó sin retorno. Quedó sin retorno, ¿cachai? Y fueron segundos que nosotros pensamos que fueron horas, güey. No, pues una locura, güey. Claro, o sea, estaba en juego... La rutina, güey. Lo mío y lo de él. Bueno, Sergio después, si la güeya salía mal, Sergio iba a seguir igual. Lo iban a hacer bolsa igual. Por decir, puta, güey, no fue capaz de leerse el libreto. No fue capaz de llevar al personaje. Pero él iba a seguir igual. Yo, compadre, desaparecía. No, sería toda la cresta. Sí, pues si Viña era, güey, tú cachek y Viña te catapulta ahí, güey. O te vas a la cresta. Sí, güey. Y bueno, fue Mateo. Sergio fue muy Mateo, se sabía. De hecho, tenía el guión escrito en la ventana del hotel. No, o sea, pero ya me ha empapado que la cresta. ¿Y sabéis quién hacía el Ruperto cuando él ensayaba? Su hermano. El Daniel, creo que él... Creo que sí. Sí, el Daniel... Creo que sí. El hermano de Sergio. Él hacía el Ruperto y ensayaban ellos dos. Cachas, ¿sí? De esa onda. Qué maravilla. Y cuando pasa esto del sono, nos miramos, ¿cachai? Sergio y yo lo veo un poco descontrolado. Y yo tenía sono igual. Y a mí me avisan, me dicen, Cristian se le fue el sono al Sergio. Trata de llevarlo tú, me dicen. ¡Oh! Y ahí pasa una base igual, ¿cachai? Cuando me daban... ¡Wow! Como que no avanza nada, güey. Finalmente yo me acuerdo que le tiro el primer texto al Sergio. Y el Sergio lo capta de vuelta. Y yo el otro, el otro, pa, 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 pa. Y nos enganchamos. ¡Qué la raja! De hecho sale en el video, ¿cachai? Sale en esa parte que ya finalizando la rutina Sergio lo dice. Dice, güey, zafamos, dice, zafamos. Y sin sono, güey, a la mierda, dice el Sergio. Lo dice, lo dice, ¿cachai? Porque fue una liberación como votar así que ya la pudimos sacar adelante. Fue complejo ese minuto. Que la raja, que linda experiencia, Cristian. Te queremos felicitar. Voló el tiempo. Muchas gracias. Una conversación súper amena y qué más lindo que podés recorrer toda tu carrera. Ojalá exista otra posibilidad porque lo va a hacer súper bien contigo. Y me hubiese gustado seguir conversando otro tipo de... Seguiremos. Habrá una segunda parte. Eso es. Sin ninguna duda, compadre. Éxito y felicitaciones. Gracias, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos el viernes a las 21 horas por Agricultura TV. Ya lo sabe, Cristian Enríquez. Este gran personaje, Ruperto y Rupertino. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video